Bienvenidos al nuevo vídeo de Yacht Crypto Corner. Les damos la bienvenida una vez más. Hoy es sábado y discutiremos nuestra actualización cripto. Ya lo habíamos sospechado en el análisis de vídeo de ayer, ahora Bitcoin nos lo ha confirmado. El gigante cripto continuó su ascenso en las últimas horas y, en el proceso, dejó claramente atrás la línea de resistencia en 44,771 dólares, que desde entonces ha sido eliminada del gráfico. Como resultado, nuestro escenario alternativo, ya calificado con una alta probabilidad del 45% según el análisis de vídeo de ayer, ahora ha sido activado, es decir, ahora debemos asumir principalmente que el mínimo de la ola, 2, en color beige ya fue depositado el 1 de febrero y el precio ahora puede ubicarse en las subidas impulsivas, de la ola del mismo color, 3. Como es habitual, el máximo de la sobrearqueante ola verde 3 debería estar al final de la sección beige de 5 partes. Desde un punto de vista puramente técnico, los recientes aumentos bien podrían ser una sobreexcursión interna de la ola B, por lo que estamos dejando nuestra zona objetivo, coordenadas, 41,218 dólares a 39,147 dólares, en el gráfico por el momento como parte de un 30% alternativo. Activaríamos este escenario con una caída significativa por debajo de la marca de 42,2, 83 dólares. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una ola B en estos niveles de tiempo raramente sube tanto como sería el caso en este curso alternativo. Solana actualmente está haciendo su segundo intento de salir de manera sostenible de su zona objetivo verde, entre 71 dólares con 85 céntimos y 100 dólares con 63 céntimos. Principalmente asumimos que debería tener éxito en esto de manera oportuna, después de todo. La ola verde 5 y así la ola sobrearqueante 3 en naranja sólo probablemente llegarán a su fin bien por encima de la resistencia en 126 dólares con 35 céntimos. Sin embargo, actualmente todavía estamos manteniendo activa la zona, en caso de un retroceso, podría usarse para seguir construyendo posiciones largas. Siguiendo la ola naranja 3, esperamos un retroceso, que probablemente será seguido por un nuevo impulso ascendente. El gráfico semanal muestra que a largo plazo esperamos que la ola magenta 3 alcance la zona objetivo del mismo color entre 606 dólares con 14 céntimos y 810 dólares con 52 céntimos. En Quant, los toros lograron frenar las caídas un poco la semana pasada e incluso registraron un pequeño aumento. Por lo tanto, nuestro escenario principal sigue intacto. Continuamos esperando una recuperación y avances adicionales al alza, ya que interpretamos el swing descendente como sólo parte de la subestructura de la ola magenta 3. Este movimiento probablemente resultará en fuertes aumentos a más de 228 dólares con 30 céntimos más adelante. Sin embargo, este aumento se retrasaría en el escenario alternativo del 33% de probabilidad, que entra en vigor si el precio cae por debajo de 84 dólares con 64 céntimos. En este escenario, el mínimo de la ola magenta 2 se desplazaría hacia abajo primero antes de que ocurra una inversión. A largo plazo, seguimos esperando aumentos extensos, cuya extensión se puede ver en el gráfico de dos días. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.